En el día de ayer se emitió un comunicado de prensa desde el Tribunales de Marcos Juárez, de la Delegación y Administración de Tribunales de Marcos Juárez, que aquí se receptaban las denuncias de aquellos que no han podido votar en las últimas elecciones del 7 de agosto. ¿Por qué se tomó esta decisión? Bueno, mirá, la decisión se toma porque es una manera de evitar que la gente tenga que viajar a la Junta Electoral que funcione en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y si bien es un trámite que no necesariamente tiene que hacerlo, la gente personalmente lo puede hacer por tercera persona, o mandar por correo, ese trámite en sí, a veces la gente es requisiente de hacerlo porque es una pérdida de tiempo, temor que pierdan el documento, y demás. Entonces, con buen criterio, la Junta Electoral, que funciona a partir de la nueva ley que le corresponde a Córdoba, ha otorgado a las delegaciones de administración de todas las sedes del interior la facultad de que lo pueda justificar acá y la gente no viaja. O sea que esta es la primera vez que se toma una decisión similar en la provincia de Córdoba. Correcto, esta es la primera vez. Antiguamente debíamos ir a Córdoba o mandar el documento, como te decía recién, y hacer el trámite allá. Esto es a partir de la nueva ley 9571, que es el nuevo código electoral, digamos, que nos rige actualmente. Y la zona de cobertura, en el caso de tribunales de Marcos Juárez, ¿a qué puntos de la región llega o quiénes pueden venir a hacer la presentación aquí a la delegación de administración? Los que están, digamos, comprende todo el departamento Marcos Juárez, pero lo compartimos con Corral de Bustos, porque Corral de Bustos tiene una parte, nosotros tenemos la otra. Si bien esta tercera nominación, que también la tiene Belvil, esto es tercera circunscripción judicial, Belvil es otro departamento, por supuesto, está por su lado, pero en este departamento, que en principio era todo de Marcos Juárez, hoy se comparte con Corral de Bustos. Entonces, en realidad, no está establecido expresamente qué sector del departamento puede o no puede venir acá, en realidad... ¿Quién a los dos puede venir? ¿El que le quede más cerca? Yo no sé si al que le quede más cerca, pero en realidad, si vamos a dividir lo que le corresponde al tribunal como competencia de tribunales, sí, es el que le quede más cerca. Ahora, ¿hasta cuándo hay tiempo para hacer este trabajo? Porque la ley electoral dice que son 60 días posteriores a la elección. Bueno, hasta el día 7 de octubre, exactamente son 60 días, lo que, bueno, esto a lo mejor por ser también la primera vez, no se arbitró los medios para que hubiese comenzado antes, pero bueno, nunca es tarde para esto y es lógico de que el momento que se determinó por la resolución que saca precisamente la Junta Electoral, a partir de ese día, como que fue ayer que organizamos todo y sale el parte diario, el parte de prensa, bueno, es solamente, sí, hasta el 7 de octubre. ¿Y qué es lo que tiene que presentar la gente que no pudo emitir su voto el 7 de agosto? ¿Qué es lo que debe presentar? La gente debe venir a esta delegación munida del documento de identidad, una fotocopia del documento de identidad y la causal que acredite lo que dice que el ciudadano que fue la imposibilidad de hacerlo, ya sea extravío del documento con la exposición policial. Si fue una causa de enfermedad, un certificado médico otorgado por el Ministerio Público, que sería en este caso el hospital, o por lo menos refrendado por ellos en un certificado que haya pasado por ahí. Y bueno, otra de las causales... En el caso de los empleados que estaban abocados a la tarea de ese día electoral, también, ¿qué certificado presentan ellos? En el caso de los empleados están avalados por la designación de FIPE, o sea, todos los empleados judiciales hemos estado afectados ese día a una tarea exclusivamente de la Junta Electoral, aquellos que se fueron a la escuela de Marco Juárez podían votar porque estaban dentro del mismo circuito. Los que se fueron a los pueblos vecinos, digamos, no pudieron hacerlo porque no pertenecían al mismo distrito, pero lo justifican exactamente igual que cualquier ciudadano, pero solamente con la notificación de haber sido designado FIPE en esa ciudad que justamente no era Marco Juárez. Le damos a la gente que FIPE son los fiscales públicos electorales que empezaron a funcionar a partir de esta última elección y los cambios en el código electoral y en la ley electoral. Exactamente. Los FIPE es una tarea que por la nueva ley le corresponde a los, en principio, a todos los empleados judiciales, incluidos secretarios, digamos, secretarios, prosecretarios, hacia abajo de la escala de cargos, todos, incluidos ordenanzas. Me he olvidado decirte que los que están a más de 500 kilómetros también, pero tienen que traer la constancia policial del lugar a donde estaba que acredite que está en realidad a 500 kilómetros, razón por la cual no pudo votar. O sea, resumiendo, los enfermos o cualquier clase de problemas de salud con un certificado médico extendido por el hospital o refrendado por el hospital que diga la causal. Los que estaban a más de 500 kilómetros con la constancia policial del lugar a donde estaban que indica que está a más de 500 kilómetros. Los FIPE, como decía, que es la figura nuestra del empleado judicial, con la notificación que le correspondió cumplir su función en una ciudad que no sea Marcos Juárez. Y los que perdieron el documento con la constancia policial de extravío y en principio estaría en todo. Por supuesto que habrá, y las fuerzas de seguridad, que hayan cumplido funciones en una escuela en donde tampoco le pertenecía al mismo circuito y no pudo votar porque si no se podía agregar al padrón. Ahora, ¿cuál es el problema que puede llegar a tener la persona que no emitió su voto y que no justifica la no emisión de su voto? O sea, que no fue a votar y no justifica que no fue a votar. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, en realidad la emisión del voto es obligatoria, es una carga pública que tenemos todos los ciudadanos, que está contemplada en la ley, por supuesto, y que en una democracia como la que estamos viviendo y que queremos respetar y ojalá esto se mantenga siempre, debe ser cumplida estrictamente como dice la ley. No obstante ello, las penalidades que le corresponde al ciudadano que no votó va desde una multa que, si mal no recuerdo, es del 10% del salario mínimo vital y móvil, o una inhabilitación y o, dependerá cómo lo determine la Junta o quien vaya a aplicar el apercibimiento, o una inhabilitación para ejercer cargos públicos que va de 6 meses a un año. O sea, que esas son las penas que podrían cabarle a aquel que no emitió su voto y no los justifica. Exactamente, o sea, esa es la penalidad que va a recibir en algún momento cuando alguien le exija el documento y advierta que no tiene el sello donde consta de que ha votado y le pide explicaciones, bueno, va a tener que rendirlas y las penalidades son esas. ¿El límite de edad para aquellos que están exentos directamente del voto, de la justificación? 70 años, o sea, los que tienen más de 70 en adelante están exentos de votar y no tienen que darle explicaciones a nadie.